Pues amigos, amigas de Facebook y de todo el mundo, pues les quiero platicar que pues alcanzamos la procesión todavía de regreso, ahí vienen llegando ahorita, pues subieron en procesión y regresaron en procesión y vienen caminando, somos todos los que fuimos a la misa del Tempesquís de Amarillo, y bueno, pues muchos de ellos vienen en su burrito, bueno, ni tantos verdad, nada más como dos, vienen en su burrito, otros vienen caminando, otros traen cargando su estandarte, otros estamos hablando de cuidar la naturaleza y otros están cortando los otates, están cortando las palmas, pero bueno, es parte de las cosas yo quiero pensar, no, pues así es como se desarrolla ahorita, y pues efectivamente ya vienen de regreso, y vemos a don Marcos que ya va a subir a la niña porque ya se cansó. Arte fuerte, abrán, رate fuerte. y bueno pues aquí seguimos mis amigos nos vamos a adelantar para hacer una toma de más adelantito